Y llevan 65 años y cada año, en vez de haber resuelto algún problema, cada año es más personas las que tienen problemas y necesitan ayuda. El pueblo de Cuba entero necesita ayuda. Madre cubana desalojada de bodega abandonada, comprada para hacer una Mipime. Decana que expulsó a periodistas. Esta es otra cosa. Ah, ok, sorry. Entonces vamos con lo primero. Arriba. Mira, mi hermano, esto es aquí en la buñera. Mira, esto era una antigua bodega que hace años de año estaba que ya no servía, según ella la iban a reparar. Ahora hay un señor que dice que la compró para cogerla de Mipime. Mira esta madre, mira esta madre, mira. Le dio hueco en la cabeza de niño. Mira cómo tiene niño, mira. Viviendo en la calle, se metió aquí porque nadie le ha ayudado, ni trabajadoras sociales ni nada. El hombre empujó la puerta y le dio a un niñito en la cabeza. Mira, mira el abuso de esto. Mira, ¿quién resuelve esto? Dime, ¿quién resuelve esto? ¿Quién resuelve esto? Miren las condiciones que vive esta mamá, que no tiene una cocina, no tiene nada. Mira. Se metió en la bodega. Mira, mira esto, mira, una bodega que está, mira. Aquí fue donde la mamá se metió porque creo que no es donde vivía. Miren, esto es en la bubinera, en la misma que estaba la bubinera, antes de ir al triángulo. A mí esto de verdad me funde porque yo creo que los niños no están aptos para entender la complejidad de determinadas situaciones es contradictorio y es complicado porque yo soy de la opinión que los niños deberían protegerse. O sea, uno, la mamá o quien va a denunciar el asunto, explicar esto como un adulto. Mire, yo tengo cinco niños, están los niños y estoy pasando por esto. Yo creo que la gritería, la perturbación, la cosa delante de niños pequeños, ellos, yo creo que esto les hace un poco de ruido negativo. Ahora, por el otro lado, a veces in situ y con el encabronamiento de la situación y para que se vea la realidad que está, etcétera, bueno, pues se hace ahí con niños y todo. Y aparte, la dictadura no tiene ningún pudor con los niños, ¿no? Cuando va para allá, cae la pata a la puerta y para adelante y tal. Bueno, imagínate tú, allí golpearon hasta un niño. Esto, señores, no tiene nada que ver con las promesas del socialismo y de la revolución y de todos los mentirosos que han estado al frente de aquella tiranía. Las madres cubanas con sus niños cubanos nacidos en Cuba son los más desamparados del planeta Tierra. Los más desamparados son ellos. Aquí vemos entrar todos los días a los Estados Unidos, madres guatemaltecas, cubanas, mexicanas, con tres y cuatro niños que jamás en la vida han tirado un chícharo por esta sociedad. Y a todos ellos se les hace el proceso de seguridad social, de children and family, de lo otro, lo otro, lo otro. Y usted se da cuenta que en cuestión de nada están protegidos a nivel de alimentos. Incluso yo conozco casos de madres que vinieron con dos niños con problemas mentales de Cuba y el Estado les paga una casa con un cuarto para cada niño. Y les pone terapista, una palabra, otra para el comportamiento, terapistas que cobran entre tres mil y cinco mil dólares. A la una. Y hay niños que tienen siete terapistas. A diferentes cosas. Dos, tres, cuatro. Todo eso como parte de las políticas sociales del país, según los comunistas, el país más capitalista, la selva del mundo. Entonces, si eso es en Estados Unidos y este desamparo brutal es en Cuba. Entonces, ¿qué país es más humano? ¿Qué país es más consecuente con el cuidado de los niños? ¿En qué país hay más oportunidades para una familia? ¿Qué puede hacer esa madre allí que no tiene ni dónde hacer pipi, ni caca, ni dónde cocinar, ni dónde nada? Ahora, en el país donde ella vive, en Cuba, se van a glorear de mandar personas a África a arreglar problemas allá y van trabajadores sociales y van militares y van médicos y van instructores y van a todo el mundo porque, coño, hay que ayudar a los hermanos pueblos de África, señores. Si en Cuba está que hace ola a la gente con necesidades de todo tipo, de todo tipo ayuda, de todo tipo de cosas y llevan 65 años y cada año, en vez de haber resuelto algún problema, cada año es más personas las que tienen problemas y necesitan ayuda. El pueblo de Cuba entero necesita ayuda. Entonces vienen las Naciones Unidas, el UNICEF y el todo. ¡Guau! El avance de Cuba en la protección de los niños. La descarada, caretabla del UNICEF en Cuba dando diplomas el otro día. El trabajo que Cuba ha hecho es una... Un Uruguay hasta por allá una zurda izquierdosa de esas que andan por ahí en su carro por toda Habana y van y la llevan a una escuela de no sé qué y ponen bonito tres cadenetas que el día allí y ocultan con la complicidad de estas instituciones todo el dolor y sufrimiento de la infancia, de la niñez, de las madres cubanas. por eso me siento vaya obligado siento que es un deber visibilizar estos casos y decir la verdad no sé quién me escuchará pero no vamos a dejar de gritar la verdad de lo que pasa en la isla cárcel de Cuba aunque nos pongan en todas las listas que quieran en todo mira por ejemplo qué diferente la vida que lleva la hermana del primer ministro Marrero Cruz ahí así que le va bien casualidad no por nada es casualidad mira tiene un spa con productos exclusivos para la crápula dirigente de Cuba Tamara Marrero Cruz que es hermana del primer ministro de Cuba que es el coronel de la FAR recuerda que Manuel Marrero es coronel de la FAR Manuel Marrero Cruz bueno pues la señora tiene un spa en la ciudad de alguien que se abastece con productos desaparecidos de la canasta alimentaria de la población como yogur, miel y cacao la emprendedora entre comillas logra conseguir ingredientes tan lujosos en las actuales condiciones de la economía nacional para elaborar mascarillas que utiliza en su servicio de masaje y pedicure la respuesta es evidente podría ser a través de la influencia familiar con su hermano el primer ministro que lleva décadas posicionado en lo más alto de la crápula castrista lo anterior sugiere un contraste alarmante entre el discurso oficial de austeridad y de realidad de una élite que navega en un mar de abundancia no, yo he visto fotos del negocio de la niña muchacho aquello es un lujo es un hotel lo que tiene ella allí como empresa privada y particular entonces a estas personas no se les prohíbe acumular riqueza no se les prohíbe hacerse rico es más, se ve bien y se les apoya en todo y no se les molesta jamás en la vida esta señora ha denunciado que se ha portado un inspector por allí todavía el primer inspector no ha ido a joderla ¿de dónde tú sacas esto? ¿dónde tú sacas lo otro? si esto no se está vendiendo aquí si esto no se está vendiendo allá a ver cómo es la cosa entonces yo presumo que si la misma paz y tranquilidad para que hagan su negocio capitalista que se le brinda a los familiares de la crápula se le brindara al resto del país Cuba fuera un país desarrollado para que Cuba avance y prospere lo único que hace falta es que la misma oportunidad que se le da a Mariela Castro y a la señora Marrero se le dé a mi abuelo y al tuyo y al resto del país no molestarlo viabilizarle las cosas y que accedan a las materias primas y que todo y que todo ah pero no eso no es lo que sucede estas personas tienen un cheque en blanco una licencia para hacerse ricos en Cuba y para tener lo que le haga falta aviones si hace falta ah pero el resto del país no a los demás hay que darle con el cabo del hacha para tapar por culo por la mañana por la tarde y por la noche hay que decomisarle todo hay que reprimirlo hay que perseguirlo hay que ver de dónde salen las cosas hay que ver los intermediarios hay que ver los sobreprecios hay que ver el abuso que está arriba y esto contrasta mucho con la imagen te acuerdas del otro día el carretillero aquel vendiendo una una unos cigarritos eh impedido físico con prótesis y todo nueve mil pesos en multa sin advertencia y sin nada entonces claro que en la Cuba de hoy los ricos serán cada vez más ricos y los pobres que es la inmensa mayoría serán cada vez más pobres y miserables por no por porque así le fue la vida no 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 por decreto de la dictadura usted va a ser miserable usted va a ser millonario olvídate lo que tú hagas en Cuba también tenemos declaraciones de el puesto a dedo descarado de Díaz Canel y ¿qué día es hoy? martes hoy martes estas declaraciones vienen presentadas por Arfa Insurance le recuerdo a todas las personas los dos mil y picón de cubanos libres y amigos del mundo entero que nos están viendo que si usted necesita sacar un seguro o mejorar el precio del que tiene de cualquier tipo de seguro para cualquier tipo de negocio cosa carro inmueble vida de vida en vida de todo el número al que usted debe llamar y cotizarlo todo es el 305-990-8810 ya yo tengo todos mis carros y todas mis cosas felizmente en Arfa ahí está súmata a nosotros bueno vamos a ver qué dijo Canel sobre esto tras señalar que no en todos los lugares y colectivos laborales hay un enfrentamiento abierto y constante a las ilegalidades indisciplinas y delitos así como manifestaciones de corrupción Díaz Canel afirmó que el presupuesto del Estado y plan de la economía llevan un control diario y con el mayor rigor posible y tiene que ser con una perspectiva de rigor y aquí asociado entonces un elemento que ustedes dos elementos que ustedes destacamos que están muy interesados transparencia y participación tenemos que hacer los presupuestos los más transparentes para la población si hay una parte del presupuesto que se destina a la transformación social de una comunidad a la comunidad la gente tiene que saber la comunidad que tienen asignado tanto de presupuesto en que se va a utilizar para que entonces todo el mundo participen los otros que ustedes destacaron control popular también el primer secretario del comité central del partido pero y por qué no haces eso desde arriba porque el gobierno que tú dices que lideras no publica las cuentas porque lo que se administra a nivel de barrio a nivel de comunidades son tres kilos en pesos cubanos tú que recibes los miles de millones de dólares que produce la esclavitud médica en el mundo los miles de millones de dólares que ustedes exportan de ron a vanaclupa al mundo entero y otras y otros tipos de ron santiago fidel castro un ron bueno de todo tipo los miles y miles y miles de dólares que generan los eventos y las ferias que ustedes hacen en baradero y en los hoteles y en todo o los gastos que eso genera cuánto se gasta en todos los eventos antiimperialistas en todas las cosas en el palacio las convenciones mira en otros países se sabe hasta la partida de inteligencia contra inteligencia fuerzas armadas ministerio del interior todo eso son gastos que se conocen se calculan se publican como tú le vas a exigir transparencia a los municipios a las instituciones que trabajan con cuatro centavos cuando todas las finanzas a nivel nacional de Cuba son una caja negra nadie sabe a dónde van por dónde vienen o qué se hace con los dineros de Cuba los millones que hacen ustedes con las renovaciones de los pasaportes con las prórrogas de los pasaportes con todo porque no hay una página web como la hay en los países libres y democráticos donde estén publicadas las cuentas los proyectos cuánto cuesta cada hotel de dónde sale el dinero para hacerlo quién lo paga cuánto es que se gasta en medicamentos en aspirina en durargina en todo y cuánto se gasta en propaganda en confilo en la mesa redonda arriba dónde están los números Canel si tú pides números para abajo donde no hay presupuesto porque no empiezas a dar el ejemplo y pones los números de arriba cuánto cuesta cuánto cuesta tu escorta cuánto cuestan tus viajes pero si eso se sabe en todos los países allá Francia Marca en Colombia dicen bueno mira el helicóptero en el tramo tal tal se gastó 11 mil dólares en este viaje punto 25 centavos esto está calculado del único gobierno tiránico del que su pueblo no sabe nada de lo que gasta de lo que ingresa y qué hace con el dinero es el que tú diriges dices tú qué transparencia le vas a exigir al resto del país si nadie sabe lo que ustedes gastan y lo que ustedes tienen a ver seguimos también el primer secretario del comité central del partido se refirió al alcance y objetivos de las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía hay que estar convencido de por qué debemos defender estas medidas económicas porque las vamos tenemos que aplicar aunque son complejas todas fin y en frío porque si no si uno no las entiende uno no las va a defender y ahora se entiende toda esta discusión que se va a hacer con la población incluso pueden salir críticas a las medidas y pueden salir nuevas medidas y lo segundo es como nosotros desmontamos la enorme estrategia de comunicación del enemigo centrado en desmontar las medidas demonizarlas sembrar desaliento desesperanza te voy a explicar que en el que estás totalmente equivocado la estrategia del enemigo no es desmontar las medidas porque yo soy el enemigo yo soy enemigo tuyo y tú eres enemigo mío declarado por ustedes mismos ahí en la lista y no mi estrategia la mía porque aquí no hay una estrategia conjunta aquí no hay una estrategia ni siquiera entre los influencers aquí no hay una estrategia que me haya dicho a mí Marco Rubio que hace no sé qué tiempo que no se dé él ni María Elvira con la Casa Blanca imagínate tú que también soy enemigo de la Casa Blanca actual entonces no hables de una estrategia cada quien denuncia lo que le sale de su entender la mía personal me parece realmente una pérdida de tiempo ir a demonizar tus medidas porque el demonio no está en las medidas el demonio está en la tiranía en ustedes en ti en Raúl en el otro ustedes son los demonios no las medidas lo que salga de ustedes para mí no tiene trascendencia no tiene relevancia porque llevan 65 años tomando medidas y todos los días Cuba está más miserable y más hundida así que enfocarse en las medidas a mí me parece una pérdida de tiempo yo creo que hay que enfocarse en ustedes que están usurpando un poder que nadie les votó para estar ahí y que están esclavizando un pueblo y que viven como jerarcas capitalistas mientras la madre y los niños y el pueblo cubano en general se muere de hambre yo no sé si tengo ni siquiera me pongo a pensar en una estrategia yo te hablo diario fuerte y claro en tu cara usted es un cingao no sé si no sé si hay alguna estrategia si tú la ves si no la ves es mi opinión de ti personalmente usted es un criminal usted es un delincuente usted es un corrupto usted es un esbirro y lo único decente que pudiera usted hacer con su vida es o dimitir o ponerte del lado del pueblo de Cuba y en un acto heroico improbable de tu parte tú mismo desmantelar la tiranía o intentar hacerlo y permitir que Cuba transite a unas elecciones libres a un estado democrático a un lugar donde se respeten los derechos de todos los cubanos fíjate que digo improbable casi imposible viniendo de alguien que no tiene voz ni en su casa un señor acomodado por el castrismo que todo lo que gira en torno a tu vida te lo ha dado Raúl te lo ha dado Fidel que no ha ganado nada por ti mismo es muy difícil que una marioneta acostumbrado a que te digan todo lo que tienes que decir y todo lo que tienes que hacer que no se atreve ni a salir del papelito haga algo decente con su vida pero estrategia yo lo que veo aquí es claridad el problema está a la cara y no hay que inventarse ninguna estrategia ni hay que exagerar absolutamente nada aquí solo hay que decir solo hay que hacer lo que dijo el gran filósofo Ramiro Valdés es mirar y ver el desastre que tienen ustedes allí y quienes son los responsables a ver que más para que no haya confianza en las medidas y para que haya una ruptura de la población con la revolución y el anhelado estallido social que han estado diseñando Canel déjame explicarte una cosita que tú serás mi enemigo y mi adversario político pero yo no me emborracho para venir a decirte aquí cuatro cosas yo te pido respeto hasta para hablar mierda bien porque yo pasé la directa aquí y ahí tengo de testigo a todo mi equipo de trabajo mi amplio equipo de trabajo que yo no me tomo ni un whisky ni un vinito ni una cosa yo vengo aquí clarito clarito decirte las verdades en tu cara no me vengas más borracho a dar reunión porque es que no hay que ser muy inteligente fíjate tú que tienes un mareo una cosa que hablas que ni se te entiende y así no te podemos ni siquiera combatir porque no te entendemos ya si yo entiendo lo que tú dices ya yo te puedo llevar a la contraria pero borracho no respeta amigos y enemigos y no tomes más de eso que estás tomando que de verdad es una cosa que balbucea que ni se entiende tú no tienes valor tú no tienes fuerza tú no tienes convicción en lo que estás defendiendo habla fuerte y claro para poder entenderte te iba a mandar una caja de YouTube morro pero estás loco no voy a beneficiar yo a darle potencia sexual y energética al enemigo cancelado el envío de la caja de YouTube morro eso nada más es para nuestros seguidores cubanos libres del mundo entero ni a la ciberclaria le vamos a dar nuestras pociones secretas pero de verdad esa borrachera aparte aparte de la mierda que estás hablando y me tuve hablarla borracho también como 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 vamos a enterarnos de lo que estás hablando bueno